Hola gente de la Universidad de DeraLife, hoy les voy a enseñar a hacer los desafíos de Cruze rumbo a las eliminatorias muy muy rápido, así que si quieren hacerlo, quédense hasta el final del video. Lo primero que les digo es que aunque Cruze sea un jugador medio malo, les viene bien una media para meter en algún SBC y además los sobres que dan no son todos de más 75, algunos son un poco mejores, así que les conviene hacerlos por esos sobres. Bueno gente, primero cabe destacar que estos desafíos se los recomiendo hacer en Squad Battles y pide mínimo dificultad profesional, así que va a ser muy muy fácil. Y bueno gente, un ejemplo de la plantilla sería este. El primer desafío dice, anota gol con tiro colocado, es decir R1 y círculo, en 3 partidos diferentes. Para esto, intente poner jugadores que tengan tiro colocado y tiro con pie exterior como rasgo de jugador, un ejemplo es Martial, Draxler que además tiene efecto 77 que no está mal, o Bartels que es otro ejemplo también. Aunque en realidad este tiro lo pueden hacer con cualquier jugador, les recomiendo hacerlo adentro del área cuando el gol esté casi asegurado. El segundo desafío dice, asiste 5 goles con centros. Para eso les recomiendo jugadores como Gossen, que bueno, tiene centros 82 y además es zurdo, así que puede hacer un centro por la izquierda tranquilamente. También otra recomendación para hacer esto es tener jugadores que puedan tener buen salto y buen cabeceo, por ejemplo, Draxler, aunque no tenga tan buen cabeceo, tiene 89 salto y es bastante alto, así que van a poder meter goles de cabeza con él bastante fácilmente. El tercer desafío dice, anota un gol con medios alemanes en 4 partidos diferentes, muy fácil. Para eso, bueno, usan 4-4-2, así tienen 4 medios y ponen a 4 alemanes. Y bueno, el último desafío que sea más fácil es jugar 10 partidos, no te dice nada, simplemente tienes que jugar 10 partidos en Rivals o Squad Battle. Te juegas los 5 partidos en Squad Battle para hacer estos desafíos y después 5 Rivals para subir de división y listo, ya lo tenés hecho. Aunque el jugador, cruce, sea bastante malo, se los recomiendo hacer porque es bastante fácil, una media regalada y además 4 sobres que les pueden venir bastante bien. Si les gustó el video denle like, suscríbanse y activen la campanita para ver los próximos videos importantes de FIFA 22 y ahora sí, nos vemos en el siguiente, goodbye.